Usted dirá general Pa' los trozos son las cuerdas Sé que me mando llamar Pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Estorba Liborio Cano Y también José Perales Si no lo encuentras sembrado El otro vive en Linares De ahí te vas a hacer rango A matar a Carrizales Los quiere la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montada en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar Caminos con referales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo adquirió por un pauser Y cinco balas de acero